Se me ha bajado la llanta del auto, cosa que nos sucede, que dolor de cabeza, cuando uno no tiene la experiencia para agarrar y para poderla cambiar, ¿cómo es esto? Sobre todo las jefas tienen ahí un pequeño problemita a tiempo de ver qué van a hacer con los autos. Pues en esta ruta, nosotros queremos ahora, en este nuevo plan de mostrarles cómo se hacen las cosas, la gente de Venecia nos va a ayudar, que es una academia automotriz, nos va a ayudar a que usted pueda rapidito, 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 ver cómo se puede cambiar la llanta. Está un poquito... Me sigue la cámara, miren, entonces hay que cambiarla. A ver, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para cambiarla? Bueno, lo primero, tengo dos asistentes, los parecen Moni y Gote, los dos. Yo soy Moni. Y ella es Gote. Gote. Bueno, ahí tenemos a Moni y a Gote, que son nuestros dos. Pero yo no sé hacer nada. No, 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 no. Eso es para robarse. No, oye. No, 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 no. Para sacar la tapa. ¿Para qué se hace? Primero sacar la tapa. ¿Cuál tapa? ¿Esto? ¿Esa es la tapa? ¿La de gasolina? Aparte de la gasolina, Priscila, hay otro tipo de tapas en el auto. Esta, ya. Esta, la tapa. Déjame la llanta, la llave. Esta vamos a sacar. ¿Cuál? ¿Esta? Ya. Ya. Priscila, hay que seleccionar la llanta que esté baja, ¿no? O sea, no es agarrar. Si me han bajado la llanta, cambio cualquiera de las cuatro. A ver, ¿quién nos va a explicar? A ver, don Javier. A ver, don Javier. Vengas a este lado. ¿Qué hay que hacer primero? Buenos días, don Javier. Venga, venga, vengase por acá. A ver, pasos a seguir. Número uno, identificar la llanta que está baja y esa sí cambiarla. Ya, digamos que es esta. Pero no solamente es eso. A ver. Las precauciones, las situaciones tienen un poquito de detención de la siguiente manera. Ya. Todo conductor, por necesidad, puede estacionar y debe estacionar en las vías públicas rurales en el lado derecho de la vía. Ya. Pero en un lugar autorizado. Sí. Ya. Y en las zonas rurales, posiblemente en la verna, en la verna de la línea horizontal llamada línea de bordo. Muy bien. Ahora, si en el caso de que el conductor no haya podido retirarlo a su vehículo por una falla mecánica de la llanta, deberá proceder a tomar precauciones, como en el artículo 126 del reglamento, lo dice, hay que colocarle unas señales triángulo de peligro 30 metros antes, 30 metros después. Ah, por eso nos piden dos triángulos. Dos triángulos. Ya. Ya va una. Allá, adelante, ¿no? Vamos. Yo, 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 yo. Yo. Ya. Con ustedes, Moni y Gote, van y preparan todo. Ya, muy bien. Listo. Ahora quiero ver cómo sacan la tapa. No, no, no. Antes, antes, antes. Estamos haciendo más. Antes. Es que este programa solo llega hasta las 9 de la mañana. Sí, sí, sí. Sí, entonces tenemos que apurarnos. Antes, antes debemos de colocarlos seguro al vehículo. En una subida hay que en la primera o en la primera. En la primera, chica. Ya está. Con el freno de mano. Está. Costa que el vehículo no se vaya. Muy bien. Fantástico. Tiene los dos. Tiene los dos. Vamos. Ahora cerramos la puerta para que se pueda ver la llanta. Ya. Muy bien. Sacamos el tapar. Ay, Martín, mira, lo está partiendo. No quiere romper su tampa. Lo va a romper. Ya está. Ah. Inútil. Adelante, cabrón. A ver, yo quiero aprender esto. Vamos a sacar los pernos. A ver. Pise. ¿Y piso? Claro. Pero recto. Ay. No. Inútil, Dios mío. A ver. Súbate. Plan, plan. Pero está bonito. ¿Cómo fue? No puedo. Lo más aconsejable. Yo soy más flaca. Bueno, no. Yeah. Lo más aconsejable. Ya. Lo más aconsejable. Ya. Pero era un varón. Para la dama. A ver. No, no, no. Te has lastimado. No, no, no. Te has lastimado. No, no, no. No, no. Te has lastimado. No, no, no. No, no. Definitivamente no. Llame por eso a nosotros. Llame ya. A ver, Martín. Quiero ver. Ah. Se la has dejado blandita. Esa es la cosa. Se la has dejado ya resentida. Ahora sí. Usted era autero. Ahora sí, ya. Gire, gire nomás. Ay, ay, ay. Ahí nomás. No, no. Ahora la gata. Ahora la gata. Ay, ay, ay. La gata, dice. La gata. Llamen a la gata. Miau. Y ahora. Unos dos tipos de gata. Sí. Unas caras y unas baratas. Esta es cara. Esta es cara. La gata inglesa. Ya. Esta es la gata hidránea. Hacia mesa. Ya. Son dos. Ya. En este caso vamos a utilizar por rapidez. Vamos a utilizar la gata hidráulica. Ya. Vamos a colocarle en el trato inferior de la suspensión. Aquí. Aquí. En esta parte. En esta parte. Ay. Presiona. Ay. Ay. Ya. ¿Y ahora? Presiónalo. Esta parte. Esta parte de la presión de la bombita. Ajá. En este sentido. Y luego se empiece a... Guau. Eso sí. Vamos Priscila. Ahora sí. ¿Eso puedo? Ahora sí. A ver. Isaac. No siempre uno tiene... Hacia arriba. Y donde el... Eso. Mira, estás levantando todo el auto Priscila. Más tarde o menos. Tan, tan, tararán, 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 tararán. Estás restaurando el auto. No. ¡Ay, no me entran! ¡Ya! ¡Oye, está subiendo! Ese es el objetivo de una gata, que suba. ¡Eso! ¡Listo! Ya está libre la llanta. A ver, te invito de desplazar con la llave. Hay que liberarlo. Vamos a estar. Ya, vamos a liberarlo. ¿Cuál es primero? ¿Esta? ¿Por qué la orden? Cada perno debe llegar a su misma rosca, porque si no se vamos a desordenarlo, la rosca se va a robar. ¡Ay, señor! Bueno, pero cuando estamos en una emergencia, la vamos a estar anotando, hay que sacar todas bajando, porque si no nos van a hacer volar. ¿Y ahora? No, pero ahora. Este ponlo acá. Ponlo acá, para que estén identificados. Y ahora, a la derecha. Ahora, le presto esto para que sea más rápida. Ya. ¿Cómo tienes el sentido horario del reloj? ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere como los llaveros? ¿Qué quiere como los llaveros? ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Es caso, chico! ¡Eso! ¡Sí, más fácil, Che! ¡Ay, Dios mío! Dice que unos vampiritos habían ido de fiesta el viernes, se les pinchó la llanta, sacaron la llave cruz y se murieron. ¿Dónde está? Colóquenla en el orden. Ahora esta, ¿no? Un poco dura. Ya. Ahí está. Priscil, esto le va a tocar algún día, de verdad. ¡Ay, no! ¿Cómo que ahí no? No, está bien, está bien. Con eternas sus llantas. Tengo que aprender. Pero le van a regalar el traje de mecánico para que pueda hacer esto. Lo que hago solamente es, mi amor, auxilio, no sé qué pasa. Ahí está. ¿Lo bota al piso? Ya. Muy bien. Y le digo, de regalo se va a quedar el overol para usted. Se está moviendo un millón. Con el pie tranca. Oye, yo quiero, de verdad, yo quiero que se quede el overol. Me gusta. Está divertido. Ya. Listo. El tema del azul ya no importa ahora. No, ya no hay. No, ya, ya. Listo. Hagamos de cuenta. Ahora, la saco. A ver. Digamos que... Y la apoye ahí. Ya, digamos. Ya hemos cambiado. Repuente otra vez. Tío, volvemos a colocar. Ahora, bien pesada. Tiene que ayudar. Ay, no quiero nada más. Sosténese el auto, mamita. Va a ser livianita. ¿Cómo se le acomoda? El aire. Esta posición de las manos está muy mal. ¿Por qué? Tiene que estar exteriormente. Se va a morder con el tango. ¿Está mal? Sí. Tiene que ser por el lado exterior. O de lo contrario se va a morder con el tango. No sé. Pero no va a pasar nada combinante, ¿no? No va a pasar nada. Lo está haciendo tan rápido que... Martín, lo hacen bien. Rápido. Rápido, pero... Rápido. Hay que cambiar. Porque si no, el tiempo... Time is money, dicen los gringos. Tenía que ver. El tiempo es un money. Sí, es money. El tiempo es un money, dice él. Time is money. La caricia papricina en la mañana. Ahora sí, ¿ajustamos? ¿Cómo se ajusta? Cruzado. ¿Cómo se la ajusta? De forma... Exacto. Para poder asegurar directamente la ganta. ¿A qué no va a ir? Exactamente. ¿A qué no va a ir? Sí, para que tengamos un mayor ajuste. Posteriormente la vamos a bajar. Luego hacemos el sentido del reloj para tener mayor certeza y esté muy mejor asegurada y pueda continuar la mano. ¿Cómo se requinta? Ahí les vamos a demostrar cómo vamos a hacer. La presión o torquímetro. La presión o torquímetro que se les realiza es de acuerdo a nuestra... Simplemente... Ya. Ahí vamos. Ajá. Un. Para poder determinar la presión establecida en cada tuveca. Ajá. Se determina en cuadrática de 20. Ahora vamos, bajamos. Verifique, pero verifique. Vamos a verificar. ¿Primero, antes de... Primero bajábamos. No, no, pero que verifique. Antes de que nos vamos a verificar directamente, si hay, correctamente, está presionado. ¿Tenemos la presión? Ahora sí bajamos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Tengo presionado? Con suavito. Suavito. Hacia la izquierda y luego volvemos a la izquierda. Oh, pero mirá. Un poco más. Podriste entregar una torta. Ahora sí. Seguro. 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 Vete con. Con fuerza. Ajá. Volvemos a la posición de la llave. Para ya ser. Para ya ser. Aquí. A este lado. A este lado. Con una llave. A este lado. A ver. Listo. ¿Ya más? Ahora el de abajo. A ver el de abajo. ¿Este? No, no, no. No, este. Tienes que sentir como que la misma presión. Ay, señor. El tiempo es oro. Ahí está. Vamos más. Ya. Uy, más. Un jalo. Listo. Ahí está bien. Uy. Vamos al siguiente. Porque se puede llegar a robar o romper la rosca. Por favor. Tiene la capacidad directamente. Ya. Exacto. Ahora vamos. Es muy televisivo, Priscila. Es espectacular. Es alguien que está prendiendo. Ay, mi pierna. Y les diré que esto con tacos, no, nada que ver. Sí, pero igual uno no planifica cuando se le va a picar. No te vas a sacar los tacos para cambiar la llanta. Bueno, por serios, para robar la tapa, tenemos que buscar la válvula. La válvula. Busque la válvula. ¿Sabes cuál es la válvula? Esto no es como, esta es la válvula. ¿Dónde se infla la llanta? Ay, ay, ay. ¿Dónde así? Y ahora. Busques donde ese. Ahora le pega, pero como si fuera Dani. Tac. A ver, Martín. Un poco más y entró. Así tiene que sonar. Listo. Muy bien. Bravo. Yo que Priscila las manos cochinas. Ahí está. 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 Claro. Martín. Empezamos a determinar, por ejemplo, cómo es la condición defensiva. Ya. Y posteriormente fusionamos con el reglamento de tránsito, obviamente, para determinarlos, ¿no? A los alumnos que sí debemos utilizar estos dos reglamentos importantes. No maneja bien. Entonces, aquí está estipulada la condición peligrosa de los vehículos. A todos los conductores. No solo aprenden las nociones básicas del manejo, sino también todo lo que tiene que ver con las leyes y, aparte, reglas básicas de mecánica. Voy a recoger mis triangulitos. ¿Puedo ya, no? La parte del conocimiento del mantenimiento preventivo, proactivo, correctivo, se trata también con el objetivo importante de que no provoque un hecho de tránsito en la avión. Fantástico. ¿Dónde los encontramos? Estamos en distintos lugares de la ciudad de La Paz. Más que todo estamos en Miraflores, lo que viene desde Pasos Canqui, esquina Brasil. Luego estamos aquí, estamos en la avenida Sucre. También estamos en San Pedro, en la calle. ¿Desde qué edad puede uno aprender a manejar? Bueno, se equipa esta velocidad desde los 18 años, hasta, o menos de 50 años. ¿Gente menor de 18 años no puede ir a ver? Puede aprender a manejar. ¿Puede aprender, pero no tener licencia? Todavía no. ¿Ustedes, pero lo reciben en el curso? Lo recibimos. Para que pueda, digamos, asimilar la parte de motricidad. La parte de motricidad. Muy bien. Muchísimos. Felicidades por el trabajo. Un gusto de haberlo tenido acá en Levántate Bolivia. Y nosotros acá, con este extraordinario equipo que puede testimoniar. Eso, eso es trabajo. A la pausa. A la pausa. Haga pausa con el Martín ahora. A ver si. Listo, vamos. Martín. 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 Martín.